Señores, se viene el segundo dayo de esta noche. Están ya, atención. ¿Cómo arrancaste la tele? Perdón. Bertona, usted ingrese y después presento yo. Dele un beso, un suavecito, como un principio de todo. Qué lindo, qué lindo es. Es un programa que motiva el amor. Muy bien. Y nos calienta un poquito. Señores, bueno, atención. Acuérdense que están por venir los Praditas, los Jopitos, los Bertonitas. Señores, se viene la atención. Fernando Bertona, Iren Mechala, música, maízalo. ¡Vamos! ¡Arriba, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Decía algo, Marcelo! ¡Gracias! ¡Terminó, Marcelo! ¡Terminó, Marcelo! ¡Excelente! Ya está, ustedes, díganme cuánto me entró Señor Es que los vi tan contentos ahí Los gauchos estos son tremendos Señores, bailaron Fernando Bertona Ay, Glen Bechara Está como enojada por algún truco Que no le salió algo, ¿no? Sí, porque es una coreografía bárbara Pero ahí pasó algo, ¿no? Sí, sí, no pude subir, qué bronca Ah, por eso sí, porque vi que Fede justo bueno, ¿no? Señores, ahí está, claro